Tenía ex compañeros del ingeniero huergo, egresados del industrial, que se dedicaron a recuperar fábricas, ya que querés tanto saber de mí, por qué es que yo sé más que vos sobre cuestiones que vos no viviste, no hiciste y ni siquiera impulsaste vos. Pedazo de pelotudo, te lo voy a explicar, ya que tanto me rompes las pelotas, te lo voy a decir muy claro. En los años 90, cuando todavía no había ni atisbo de que se convirtiese Impa en lo que es ahora, yo ya iba a Impa y iba a una fábrica, a una fábrica cercana de ahí, cercana al ingeniero huergo, cercano al Sid Campeador, que fue una de las primeras fábricas recuperadas, de las cuales nadie hizo una historia completa de cómo sucedió, porque curiosamente ocurrió ahí el asesoramiento por parte de un ex monje palotino, en un momento dio una charla, un tipo que había sobrevivido a la masacre de la triple A en Belgrano, y que terminó trabajando en las provincias, haciendo unas especies de ONG, bueno, terminó mutando en otra cosa, pero el chabón enfrentó muchas veces al poder político corrupto. Y yo no soy, o sea, yo soy ateo. O en todo caso, tengo algunas, conservo algunas creencias budistas debido a que conservo un arte histórico dentro de lo que es el marcialismo político y demás, sino que no voy a entrar ahora a explicártelo a vos ahora, y dentro de lo que son diferentes artes y ciencias, no voy a entrar a explicarte ahora cuál es la complejidad de la elaboración de lo que constituye mi persona, porque esas son cosas que uno tiene que conocer tratando a las personas, no discriminándolas y haciéndole operativos previos con intenciones previas, donde no la conozcas nunca e instales un relato sobre la realidad. Primero eso, o sea que ni Brasil, ni ninguno de los pelotudos que tenés hoy en INPA, estaban en INPA cuando yo ya pisaba ahí, y tenía amigos que habían cursado el colegio conmigo en esos lugares, boludo, ¿me entendés? Vos que te hacés el banana. Con respecto al hogar obrero y las televisiones comunitarias, pasa lo mismo, vos no sabías ni qué carajo era un televisor comunitario, y yo ya trataba con gente que se dedicaba a eso. Entonces, cuando vos querés operar sobre la frase que yo dije, si pasa pasa, que la querés dar vuelta de roles, les dije, claro, acá hay un montón de vivarachos que tienen 30 pirulos, tienen 14 años menos que yo, yo acabo de cumplir el 11 de mayo 44, nací el 11 de mayo de 1974 cuando la triple A mató Mujica, que se quieren montar en el si pasa pasa para aplicármelo a mí, los mismos boludos que yo digo que son ellos los que si pasa pasa, que se quieren adjudicar cosas que no vivieron, sos un pelotudo, ¿te das cuenta de sos un pelotudo? ¿Te das cuenta de sos un pelotudo? Cuando yo estaba publicando archivo y documental sobre León Ferrari, ustedes ni siquiera le daban bola, ustedes todavía estaban colgados en el peronismo católico, estaban con la iglesia y estaban en contra de León Ferrari, ¿qué me venís a hinchar las pelotas? Ahora te la querés dar de ultra zurdo vos, boludo, que no fuiste zurdo nunca. Después, los socialdemócratas cristianos, vos me estás cargando a mí, ¿me vas a decir que los socialdemócratas cristianos estaban con León Ferrari? No seas pelotudo, hermano, sos un ignorante, empezá a estudiar un poco si me querés chicanear. Y después arrancó un programa con todos esos pendejos boludos de 20 y pico, 30 años que tenés tratando de chicanearme que no saben ni siquiera cambiarse el puto pañal que usan, boludo. Y te la hago así de corta.